Tristeza, perdimos muchas cosas, algún día, vengan a regresar. En cuestión de horas, don José Juan, quien vive a orillas de la colonia La Barranca, en la Junta Exiliar de San Martín al Chichica en Izúcar de Matamoros, perdió su vivienda que en 12 años levantó a base de esfuerzo. Y es que una barrancada irrumpió su tranquilidad la noche del jueves y madrugada del viernes. Como a las 10, 11 de la noche empezó a crecer la barranca, acá hay un aguacero que tardó como una hora aproximadamente, y fue subiendo a la barranca y todo el destrozo que hubo en las casas, no nomás en esas, en las demás, y pérdidas de muebles, estufas, refrigeradores, tanques de gas. Y es que al caminar por lo que es su casa, hoy no queda nada más que el lodo y las marcas de la altura en que creció el agua que de forma violenta salió, invadió su casa e incluso rompió algunas paredes. Al igual que otras 43 familias de la zona, hoy tratan de rescatar lo poco que se puede, ya que hoy no cuentan con servicios básicos para sobrevivir. No tenemos agua ahorita, ahí está el tanque como está, no tengo con qué apartar agua. Necesitamos un tonel, pero no tenemos recursos. Ya veo las puertas como quedaron, mis ventanas, todo con sacrificio, pero se fue al agua rápido y eso no es problema. Lo bueno es que damos gracias a Dios que no hubo pérdidas humanas. Hoy don José Juan buscará la manera de levantar su casita nuevamente a base de esfuerzos. El poco dinero que tenía guardado se lo llevó el agua. Sin embargo, hay vida para sacar nuevamente a flote a la familia. Y ahorita, desgraciadamente, 12 años nos llevamos para construir, pero mire lo que pasó. De modo, así la vida y hay que resignarse. Con imágenes de Juan Rojas a Mauri Jiménez, Meganoticias Puebla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!